Fabio Zuleta fue dado de alta luego de permanecer cinco días hospitalizado en una clínica de Valledupar. Recordemos que el locutor fue internado tras presentar problemas respiratorios asociados al COVID-19. El humorista Fabio Zuleta Díaz fue dado de alta en la clínica de Valledupar luego de haber permanecido cinco días internado en ese centro asistencial por una afección pulmonar. Fabio Zuleta, de 70 años de edad, informó a CNC Noticias Valledupar que estuvo tres días en UCI y el martes 11 de mayo lo pasaron a una habitación y hoy le dieron salida. Me sentí mal de un pulmón. Me ha dado COVID-19 en dos oportunidades. Me siento adolorido, pero ya estoy en casa, sin oxígeno y con un tratamiento médico, dijo Fabio Zuleta. Agregó, estoy recuperándome con la voluntad de Dios. Yo hace dos meses me caí en Barranquilla y se me fracturó la cadera. Me operaron y la tengo llena de clavos. Ahora me toca hacer terapias. Fabio Zuleta manifestó que tiene enfermedades de base como la hipertensión, diabetes y neuropatía. El humorista es padre del acordeonero Iván Zuleta y hermano de Poncho y Emilianito Zuleta, una de las grandes dinasías del vallenato. En estos momentos difíciles y decirle a Valle del Pará, a todos, a toda esta acción, que tenemos que cuidarnos, que el COVID no es muy nuevo, que el COVID es peligroso. Lo acabo de pensar y que tenemos que cuidarnos y apoyar la salud, porque si nos cuidamos todos, todos vamos a seguir a los años. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.